Canal Puebla.com Echándole como que muchas ganitas Esto del mundial te gusta Te gusta estar gritando, sacando la fuerza Te gusta estar con la emoción de la gente Y cuidado porque puedes tener un tropiezo Un tropiezo de que te caigas a estar distraído O con mucha energía Y cuidado con esta semana de firmar papeles Con letritas muy chiquitas Para ti me quedo a 10